El fútbol a sol y sombra sobre las cuales no solo has escrito en tu libro Obdulio Varela, Devani y Diego Maradona Sí, Devani no está en el libro de fútbol sino en el último, en Bocas del Tiempo pero te voy a contar la historia de Devani que es muy linda y también lo de Maradona y Obdulio Yo trabajo con la foto de Obdulio Varela al lado mío que me la regalaron los muchachos del gráfico muy cariñosamente en una ceremonia amistosa, lindísima Una foto de Obdulio ya viejo, con perro a sus pies cara de bueno, la cara que tuvo siempre Yo lo quise mucho a él, lo admiré mucho es un hombre admirable El fútbol es un espejo del mundo es la gran pasión de nuestro tiempo y es un espejo del mundo En el fútbol está todo está lo peor y lo mejor del mundo y Obdulio tuvo gestos realmente insuperables Él fue el autor de la hazaña de Maracaná cuando Uruguay, contra toda evidencia y todo pronóstico le ganó a Brasil 2 a 1 en el 50 Yo sé que vos no sos muy futbolera pero por ahí escuchaste algo de esto Me tengo un maestro Escuchaste algo de este asunto de Maracaná Sí, sí, algo me contó Tommy Los brasileros exagerando un poco siempre dicen que esa folla no, esa Hiroshima Exageran, no era para tanto pero ellos lo siguen viviendo como una tragedia nacional porque era evidente que Brasil iba a ser campeón del mundo en Maracaná, además, imagínate Fue la multitud más grande jamás reunida en la historia del fútbol 200.000 personas Entonces el primer gol es de Brasil que la bestia rugiente 200.000 cabezas y Udulio se pone la pelota abajo del brazo tranquiliza las aguas Uruguay remonta la diferencia y gana 2 a 1 y se hace campeón del mundo Fue realmente algo inverosímil un milagro y el autor del milagro fue sobre todo Udulio el capitán del equipo que tenía una tremenda presencia en la cancha y que fue el que levantó a los muertos porque vos vas perdiendo 1 a 0 en un estadio con 200.000 personas y en un país que seguramente va a ser campeón porque su fútbol es mejor que el nuestro y después Udulio lo dijo volvemos a jugar este partido y lo perdemos 99 veces y lo jugamos 100 veces y lo perdemos 99 ganamos esta no sé cómo él mismo decía pero se dio gracias a la poderosa influencia de este hombre tan fuerte, tan noble y tan fuerte que por cierto era el que había organizado la huelga de jugadores de fútbol poco antes del mundial un gran líder, un caudillo esa noche y esto yo lo confirmé después de su boca o sea que la historia es real él se escapó de la fiesta los uruguayos celebraban en el hotel y él se escabulló y decía ¿y Udulio dónde está? Udulio, Udulio, Udulio no aparecía por ningún lado se escapó se escapó de la fiesta y se fue a beber a los bares tenía una rara melancolía incomprensible él decía yo tenía que ser el hombre más feliz del mundo pero tenía una melancolía rara extraña que fue creciendo en mí necesité ir a beber yo solo me fui a los bares de por ahí de Río se metió en un bar en dos vio a la gente llorando la gente lloraba los mismos que él había odiado unas horas antes cuando eran esas doscientas mil cabezas que te digo de una gran bestia enemiga de un animal rugiente enemigo pero ahí de a uno le dieron una lástima tremenda y ellos decían fue Udulio fue Udulio y Udulio no se daba a conocer no decía Udulio soy yo no decía nada se abrazaba decía cosas da vida y bebía con los vencidos y así pasó la noche abrazado a los vencidos una historia de insólita belleza no es muy rara además en un fútbol que se ha ido convirtiendo con el paso de los años en un cochino negocio